Mi tierra. Esta es mi tierra. Como la fiera querida busca el jubil escondido. Hacia su tierra querida vuelve la rienda el bandido. La vuelta del bandido. Otra vez en acción el borrascoso bandido de la sierra del Guaguco. Porfirio Cadena. El ojo de vicio. Por el cañón de la sierra se acerca un desconocido. Pero es Porfirio Cadena. Vuelve a su tierra el bandido. La vuelta del bandido. Otra emocionante serie rural mexicana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. La vuelta del bandido. La vuelta del bandido. La vuelta del bandido. Yo no te estoy pidiendo que me perdones nada. Esa palabra se dice como una delicadeza. Quería que me perdonaras el haberte enfadado. Eso es todo. Pero no que me perdones lo que pasa entre nosotros. Porque yo te revelé la verdad antes de casarnos. Fuiste tú la que quisiste que la boda se llevara a cabo. ¿Qué te importaba a ti el ridículo en que íbamos a quedar mi familia y yo? ¿Tú qué? ¿Quién te conoces? ¿Cuáles familiares tienes? ¿Cuáles amigos? Un solo invitado de tu parte acudió a la boda. Está bien. Al recordar que aquel insólito invitado que le refería a Janet era Porfirio su padre, Alejandro creyó escuchar sus palabras llenas de preocupación y de alarma. Estuve escuchando en la puerta del despacho del papá y el hermano de tu esposa. Y dijeron que todo lo tienen arreglado para que en tu viaje de bodas tengas un accidente. Por Kea debe volver sola. ¿Cómo pueden intentarlo? ¿Viajará en este mismo tren alguien que tenga instrucciones para asesinarme? No lo creo. ¿Convencerían a Janet para que lo haga ella misma? No tendría valor. Solo que poniendo algo en mis alimentos, en mi café o en mi copa. Por su parte, Janet también recordaba las palabras de su hermano Héctor cuando la despidió en la estación y que hablaron a solas. Tú no tengas ningún temor, Janet. Es preciso librarte de él. Un hombre elegido por papá viajará en ese mismo tren y se identificará contigo cuando lo juzgue oportuno. No te dirá su nombre. La contraseña será Yo soy el hombre. No lo olvides y no pierdas tu valor. Y quiero que sepas que en la Ciudad de México tenemos que visitar a unos familiares. Todos los tíos. Ella es hermana de papá. Su esposo trabaja en el gobierno. Está bien. ¿Ese será el asesino? ¿Estará el complot en la casa de esos familiares? ¿Qué tratará de hacer Porfirio? Me pidió el itinerario de nuestro viaje. Solo Dios lo sabe. Está todo esto tan confuso. Sin embargo, no te preocupes. Solo un día estaremos en la Ciudad de México. Es decir, el día de mañana. Saldremos para Acapulco a la hora que gustes. A la hora que tú me digas. Lo distinto que iba a ser todo esto para nosotros, Janet. Y lo distinto que puede ser si nosotros queremos. Yo te adoro. Y tú no puedes negar que me quieres. Eso se acabó. No olvides que este viaje de bodas es para disimular el escándalo. Mi amor lo pisoteaste tú con la audacia de tu atrevimiento. ¿Qué crees haber dejado de él? Solo un montón de pétalos ajados. Janet, supongamos que yo me resigno y no te estoy reclamando ni una brina de amor. Pero debes reconocer que yo no soy un malhechor. Pude serlo, Janet, porque muchas veces he tenido que vivir con mi padre. Sobre todo cuando era casi un niño. No obstante, rechacé siempre las oportunidades que se me presentaron en el camino torcido. Yo no soy igual a mi padre. Yo he sido siempre un hombre honrado. Por eso tenía la esperanza de que tú me entendieras algún día. Es inútil todo esto ya, Alejandro. Esta situación la hicieron tu padre y tu hermano. Es decir, estamos a merced de ellos. Andamos haciendo lo que ellos nos ordenaron. Somos infelices porque ellos así lo quieren. ¿Y acaso podemos ser felices? ¿Y por qué no? Porque no somos iguales. En el amor sí lo somos. No todo es amor en la vida. Hay otras virtudes que cuidar. Y quiero ir al coche mirador. Es el último coche. Vamos. No. Quiero ir sola. Como gustes. Voy a batallar para ir caminando por todos estos coches hasta el último, que es el mirador. Pero necesito estar sola unos momentos. No quiero que Alejandro pueda convencerme. No quiero escucharlo. No quiero. Alejandro, tras habillando por los pasillos, batallando para abrir y cerrar las puertas de los coches, pudo llegar hasta el último, que era coche mirador. Tomó asiento junto a una de las mesitas del servicio y pidió un refresco que comenzó a tomar con movimientos nerviosos. Tenía sed. Los nervios producen esa sed que reseca la garganta. Pasados unos minutos, un hombre se le aproximó. ¿Puedo presentarme con usted, señorita? No es necesario, señor. ¿Considera usted que no es necesario? Sí, señor. Quiero estar sola. Y como usted guste, señorita Janet. ¿Me conoce? Sí, señorita. Yo soy el hombre. Adelante. Su café, señor Héctor. Gracias, doña Trini. ¿Puedo decirle algo, señor? Sí, doña Trini. ¿De qué se trata? ¿Recuerda usted al invitado aquel que no portaba la invitación? Un señor ya viejo, que hasta parecía que había alquilado el traje de etiqueta porque no le quedaba bien. Yo iba a recibirlo porque para eso estaba cerca de la puerta. Pero usted me dijo, yo voy, doña Trini, y no me moví de donde estaba. Ya sé de quién habla usted, doña Trini. Era invitado de Alejandro. Seguramente tuvo que adaptarse a la etiqueta para venir a felicitarlo. Un hombre igualito estuvo hablando conmigo en el jardín. Unas horas antes. ¿Sí? Sí, señor. Claro que no portaba el traje de etiqueta. Pero estoy segura que era su mismo rostro y su misma cabeza y su misma barba. Y lo oí bien cuando hablaba con usted. Y estoy segurísima de que era su misma voz. Bueno, quizás quiso conocer la casa donde iba a celebrarse la boda a que estaba invitado. No, señor, porque a mí me dijo que era pariente de Verónica. Dijo que ella era su ahijada. Dijo que no sabía nada de su muerte. Se sintió muy apenado cuando se lo conté todo. ¿Todo qué, doña Trini? Bueno, como era su pariente y no sabía que estaba muerta, sino que venía a visitarla según él. Pues le conté cómo había ocurrido su sacrificio. Pero sin cometer ninguna indiscreción, señor Héctor. Se lo aseguro. Está bien. Déjeme tomar mi café, doña Trini. Sí, señor. Con el permiso. Entonces ese hombre vino a investigar algo y estuvo hablando a solas con Alejandro en el balcón. Yo pensé que hablarían de su amistad. ¿De qué estarían hablando? ¿Quién sería ese hombre? Es fama que ese bandido es un maestro del disfraz. Tal vez era Porfirio Cadena. ¿Cómo no se me ocurrió entonces? Francamente, Porfirio, yo tengo miedo de que me mate el Texas. Me iba a subir en aquel tren para alargarme la fregada. Sí. ¿No creías que esto es un cuento, Porfirio? Pero el inspector cree que no es verdad, cree que el Texas no existe o que no es verdad que me ande persiguiendo y queriéndome matar. Pero es la pura verdad, Porfirio. Ya me iba a subir al tren cuando se estaba arrancando la estación. Cuando sentí una mano que me agarraba del cogote y me dijo, ¿para dónde vas, desgraciado? Y me estrujó y me maltrató y trataba de sacar la pistola. Pero yo me le pegué cerquitas, hablándole, mirándolo, para no dejarlo accionar. Y luego le dio un arrempujón y lo eché al suelo. Y que arranco corriendo por la oscuridad. No, hombre. Ya se me ha figurado al que había los tiros de su pistola detrás de mí. Pues, siempre fueron buenos amigos. Pues, sí. Hasta que pasó aquello de Matamoros. Háblale, háblale como los hombres, a ver si se entienden. Pues, ¿qué es eso de andarse matando entre los mismos? No, quiere entender, hombre. Quiere matarme. Pues, mátalo tú antes de que te mate él. En vez de que te busque él, búscalo tú. En vez de que te sorprenda él, sorpréndelo tú. Porque si no lo haces, Ancino te friega. Es el viejo aquel, Porfirio. Sí. Es Martín Cías. Y se me figura que viene como una fiera. Quédate aquí, Lino. Yo voy a recibirlo allá afuera. ¿Quieres que lo mate en caso necesario? No, no. Tú quédate aquí. ¿Qué te estás creyendo tú, bandido del mundo? ¿Por qué levantas los ojos hasta una hija mía, pelado bandido? Cálmese, don Martín. Pero, ¿cómo me voy a calmar? Si ya sé que anduviste enamorando a mi hija Gabriela Mondao. Cálmese y óigame primero. Después hacemos todo lo que usted quiera. Le dijiste que te llamabas Pedro Rodríguez. Sí, señor, es muy cierto. Se trata de una historia que ya la he contado mucho, pero se la voy a contar a usted también. Yo no quiero saber historias. Después de lo que has hecho con mi hija Gabriela, quiero que te vayas de estas tierras. Y ahora sí te vas a la fregada o te echamos a como dé lugar, bandido. Le digo que me oiga tantito, don Martín. Es verdad que le dije que me llamaba Pedro Rodríguez, pero yo no sabía que ella era su hija. ¡Eso dice, desgraciado! Y esa es la verdad. Ella tampoco me dijo su nombre verdadero. Y me dijo que su papá se llamaba Andrés Ramírez. Entonces, pregúnteselo a ella misma. Si ella me dice entonces, soy Gabriela Cías, hija de Martín Cías, aunque usted no lo crea, yo no hubiera dejado donde estaba porque no quiero nada con su familia. Tengo que reconocer que es Ancina como tú lo dices, porque Ancina me lo dijo mi hija también. Por eso no te mato, Porfirio. Por eso no te mato. Por eso no te has muerto ya, bandido. Tú no eres igual a ella. Y lo único que te pido, o que te sigo, es que te vayas de estas tierras, para que mi hija no vuelva a verte nunca, ni vuelva a saber de ti. Y quiero que te vayas ahora mismo. Don Martín, man que estoy enamorado de Chela. ¿Cuál Chela? Yo Ancina le digo a Gabriela. Y man que esté enamorado de ella, no quiero verla, ni quiero que ella me mire. Ni pienso ir a buscarla, ni quiero que ella me busque. Pero yo no me voy a ir de mi tierra nomás porque a usted se le pone. Ah, no te vas a... No me voy. Y no se le vaya a ocurrir tratar de sacar su pistola, porque me dolería mucho que Gabriela tuviera que decir que le maté a su padre. Miserable. Yo no dejo mi tierra ni por usted, ni por nadie. Pues si no dejas la tierra, dejas el pellejo, desgraciado. Porque aquí te mueres. Y te lo digo desde ahorita. Si pa' mañana estás todavía aquí, yo sabré cómo te despacho al otro mundo. Y ya nos veremos. Sí, señor. Vas a saber muy pronto lo que vale y puede Martín Sillas desgraciado. Volveremos a vernos... Cuando usted quiera, cuando usted quiera. El mismo viejo al haraquiento de toda la vida. Ya sé que me va a dar trabajo. Pero que le haga pelos. A ver si el muerto no resulta él mismo. Todos tenemos nuestros problemas, Porfirio. Tú con este viejo desgraciado. Y yo con el desalmado del Texas. Sí. Mira, Porfirio. Si te quieres a vieja hija del viejo mondado ese, pues llévate el hambre. Y nos vamos por ahí a otras tierras. Donde no haya suegos mal encachados. Ni tejanos matones. Lino. Yo no me muevo de aquí. Vine a mi tierra. Estoy en mi tierra y me quedo en mi tierra. Y al que no le guste encina, que venga a echarme si tiene... pantalones. ¡Gabriela! ¿Dónde estás, Gabriela? ¡Muchacha! ¡Micha! ¡Figúrate que...! ¿Pero qué diablos estás haciendo tú aquí, Tomás Arriaga? Te estaba esperando, papá. Te estaba esperando, Martín. ¿Y pa' qué demonios te quiero yo, maldito traidor? ¡Papacito! ¡Tú cállate, muchacha! Yo soy tu amigo, Martín. Y he venido a buscarte pa' hablar contigo como amigo. ¡Yo no soy amigo de los traidores! Tú le dijiste a Eleazar, el encargado, que me regalaste la pistola a Pavón Blanco con que mataron a Celia Sánchez el año pasado, en mi cumpleaños. ¡Y mientes, desgraciado! ¡Mientes! ¡Y sales por esa puerta! ¡O te echo a puertas! ¡Papacalas! ¡Martín! ¡Escuchame! ¡Que se largue ese bicho, Tomás Arriaga! ¡Fuera de aquí, fuera de mi casa! ¡Os quiero que sepas! ¡Sí! ¡Y que lo sepas también, tu hija! ¡Que le dije Eleazar la pura verdad! ¡Y hasta luego! ¡Mierda, qué desgraciado! ¡Párate, párate ahí! ¡Y se riza la barra! ¡No, papacito, no, papacito! ¡Déjame tú! ¡Déjalo que se vaya! ¡No salgas! ¡No salgas, por favor! ¡Que no me venga a insultar a mi propia casa! ¡Porque ahorita ando como agua pa' chocolate! ¡Ay! ¡Ese otro bandido descarado, que se llama Porfirio Cadena! ¡Y que maldito sea su nombre de asesino! ¡Papacito! ¡Déjame decirte lo que hablé con ese desgraciado! ¡Porque lo que le dije es ser la cumplo! ¡Y pa' el baile vamos! ¡Ya es eso! ¡Hola! ¡Apacito! 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 En el bello puerto del Pacífico se hallaban ya Alejandro y Janet Hasta parecía una ofensa que para simular una real pareja de recién casados se refugiaran en aquel marco esplendoroso de un mar y de un cielo incomparables Esa mañana, Janet salía de su departamento hacia el comedor donde ya debería estar esperándola a Alejandro ¡Victoria! ¿Pero qué haces tú aquí, muchacha? Señorita Janet Yo también le iba a preguntar que qué ha vencido por acá, por Acapulco Bueno Creo que tú ignoras todas las cosas que ocurrieron por allá Yo me casé Estuve aquí en viaje de bodas ¡Ah! Pues yo no sabía nada ¿Se casó usted con Alejandro? Sí ¿Y tú qué haces aquí? Ay, señorita Janet ¿Cómo me voy para mi casa? Estoy pensando una cosa, Victoria Tú podías trabajar conmigo ¿Qué? ¡Me darías mucho gusto, señorita Janet! Alta tu vuelo, paloma Hasta el crestón de la sierra Y a todos diles Que ha vuelto Que ha vuelto Este porfirio Cadena La vuelta del bandido Por esta estación y a la misma hora Siga escuchando los emocionantes capítulos De esta nueva serie rural mexicana Del escritor norteño Don Rosendo Ocañas Muchas gracias por su atención Vuela, vuela, palomita A la región destruido Y a todo el pueblo le avisa Que está de vuelta el bandido Alta tu vuelo, paloma Hasta el crestón de la sierra Y a todos diles Que ha vuelto Este porfirio Cadena